Pues la verdad yo no me enteré de bien todas las cosas como estaban pasando, que nosotros estamos aquí adentro, encerrados, tenía todas las puertas cerradas, entonces el niño que salió, el muertito que ya está, él salió a comprar dos pañales para un sobrinito que él traiba, entonces dijo me hacen falta dos pañales y se fue corriendo a la tienda, entonces cuando yo metí para adentro, en cuanto yo lo metí para adentro, yo reempujé nada más la puerta que se cerrara y nos fuimos corriendo hacia la cocina, pero desgraciadamente pegó un balazo allá, entonces le pasó por la cabeza, no sé, yo no entendí por qué, es que yo también caía adelante de él porque me pegaron un rosón atrás de mí, y pues ya después no supe cómo y mejor me fui a esconder para que no pasaran más cosas, entonces pues cuando pasaron todos los carros, yo de vista así para afuera y cuando vi que todos los carros pasaron, entonces salí corriendo yo a ver el niño como estaba, pues cuando yo salí, pues ya todo, estaba, se estaba ahogando el niño, y pues no sabíamos ni qué hacer con él. El niño era primo de nosotros, pero él aquí casi venía porque venía a ver caricaturas aquí en la tele, y pues les gustaba pasear como somos vecinos, aquí, como siempre aquí nosotros. Cualquier niño pues puede venir aquí, pero pues no sabemos qué es lo que va a pasar.